Rusia quiere continuar las relaciones con los Estados Unidos, pero no va a pasar por alto las palabras del presidente estadounidense Joseph Biden en contra de su homólogo ruso Vladimir Putin, que le dice asesino y se pone buena la película porque resulta ser que Vladimir Putin reta a un TED a TED virtual entre estos dos presidentes para que platiquen. Mientras tanto, cabe resaltar que Rusia ya mandó regresar a su embajador en Washington.